y el académico muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy te escuchamos bueno muy buenos días a todos los que aceptaron esta invitación muy interesante que hace con subsidio en estas iniciativas de mejoramiento y acompañamiento a sus afiliados pues antes de iniciar la esta esta corta presentación obviamente pues son 42 años de experiencia en donde a uno ahí ya le toca vivir de todo entonces pues cuando salen y surgen circunstancias del día a día empresarial digo uy eso ya me pasó uy eso ya lo viví y me ha tocado obviamente como a todos que atravesamos por esta linda geografía colombiana pues complejidades muy altas muy altas hoy en día en estos días revisaba pues los números de lo que es inflación confianza del consumidor tasas de interés y estamos frente a una una tormenta perfecta para para el empresariado y obviamente este grupo que compone el tejido empresarial del país porque el 98 por ciento casi el 99 por ciento de las compañías de este país son pequeños y medianos empresarios que día a día les toca durísimo para sacarla adelante entonces qué bueno que podamos tener esta posibilidad de ser acompañados por 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 el consubsidio por la universidad de los andes que definitivamente hacen hacen un gran trabajo en en estructurar procesos yo fui beneficiario de eso asistí hace tres años al programa de gobierno corporativo y juntas directivas en los andes me beneficié muchísimo y pude aportarle a las compañías que yo acompañaba desde diferentes instancias como miembro de junta directiva como presidente de junta directiva o como empleado siendo el gerente general de una compañía que reportaba a una junta directiva entonces tenía muchos sombreros y esa y esa dinámica de del gobierno corporativo y sus entes me permitieron ayudarles a las compañías y eso es un poco lo que quiero compartir con el grupo el día de hoy entonces podemos pasar al siguiente a la siguiente diapositiva por favor y básicamente pues el gobierno corporativo tiene muchas definiciones de diferentes estamentos pero al al final del día yo como lo veo es que ese gobierno corporativo es como un camino eso no es un tema de que yo llegué instalé esto y ya quedó montado y monté mi gobierno corporativo no eso es un camino que se va desarrollando al interior de nuestras compañías en donde básicamente lo que busca es generar una estructura como un orden de las diferentes relaciones que existen en las compañías las relaciones que existen entre la gerencia de la compañía los miembros de una junta directiva o de un consejo administrativo como se quiera llamar y sus propietarios es decir a veces los propietarios son parte del consejo administrativo de las juntas directivas que también y deberían serlo y ustedes lo verán en en esos procesos de acompañamiento con la universidad tener miembros independientes y externos porque eso les van a ayudar muchísimo en el balance de las decisiones que se tomen todo esto básicamente al final del día es para buscar sostenibilidad de nuestras compañías y sostenibilidad en el en el en el término más amplio es básicamente que yo pueda crecer rentablemente mi compañía y no quede estancado o me pasen por encima la competencia o la tenga que liquidar entonces el gobierno corporativo su función básicamente más grande es la de darle a las compañías elementos estructura para que la juez se pueda sostener en el largo plazo y que vaya en línea con la visión de sus accionistas eso es clave y por eso una de las cosas que vamos a ver es la la necesidad imperiosa de que los accionistas los dueños de la compañía estén de acuerdo en irse detrás de esto y perseguir este camino entonces pasemos a la siguiente diapositiva por favor siempre tenemos y se nos plantean y yo en 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 con amigos con gente a la cual les he presentado estos modelos hay muchos interrogantes y la gente dice pero por qué debo irme detrás de esto y uno ahí tiene que comenzar desde el inicio a tener un propósito muy claro ya qué es lo que yo busco al tratar de implementar este gobierno corporativo en mi compañía cuáles son que cuáles son los objetivos que es que qué es lo que debe pasar en cuánto tiempo con cuántos recursos cuento para hacerlo muchas veces se nos vende la idea y la imagen de que hoy una junta directiva es un elemento costoso obviamente tiene los costos de implementación y de mantenimiento pero hay veces hay que ponerlos en contraprestación a y qué pasa si no tengo esto seguramente mis costos van a ser mucho mayores al no tener bien estructurado un gobierno corporativo cómo debería pasar cómo debería sucederse esto y aquí como les decía hace un hace un momento el entendimiento la claridad de los accionistas antes del inicio es clave tanto en la aprobación como en su vinculación su acompañamiento es es allí donde nace de verdad la el buen establecimiento de un gobierno corporativo en el entendimiento y el compromiso del accionista para poder uno decir bueno cuando comenzamos cuando van a ser los tiempos como les decía es un proceso y uno tiene que construirlo en la medida de los recursos con que uno tiene hay compañías que tienen más recursos cuando digo recursos no simplemente estoy hablando de recursos financieros sino de talento de organizacional de profundidad de sus temas organizacionales y eso seguramente va a ser que algunos lo logren más rápido que otros eso no importa los tiempos en que los llevemos como dice por ahí una famosa frase el que llega solo puede llegar más rápido pero el que llega el que va acompañado llega más lejos entonces cada uno de nosotros vamos a definir dependiendo de nuestros recursos los tiempos con que vamos a ir pero una vez los definamos tratar de ejecutarlos donde se debe llevar a cabo porque hay muchas veces que dicen bueno yo meterme a montar una compañía un gobierno corporativo dentro de la misma compañía mientras la estoy operando es complejo y hay veces que dicen no venga saquemos como una pequeña oficina por fuera de esto o pongamos unas personas a que vayan montándome esto por separado y ahí vemos cómo involucramos y de qué manera el entorno de la compañía son decisiones e interrogantes que hay que definir y que seguramente ustedes van a ver en este acompañamiento con la universidad por favor el siguiente siempre vamos a tener al inicio unas complejidades que son perfectamente claras y naturales cuando comenzamos a hablar de estas cosas de gobierno corporativo a veces comenzamos a tener conversaciones difíciles porque hay diferencias familiares si la si es una compañía de carácter familiar dos familias dos hermanos entran los sobrinos los yernos los hijos y hay diferencias familiares ese tipo de temas a veces evitar esas conversaciones nos hacen que comencemos a posponer y no hacer las cosas pero las conversaciones hay que hacerlas en estos entornos donde está en juego la sostenibilidad de la compañía muchas veces cuando estamos proponiendo a mí me ha tocado hacerlo con con compañías familiares está el dueño la montó entonces dicen yo para qué le voy a soltar esto a que me lo maneje un externo una gente que que me va a generar es un costo adicional entonces le cuesta mucho soltar eso y eso es natural que suceda y eso hay que discutirlo a veces es un tema que eso de gobierno corporativo que es eso es un una cosa para grandes compañías y nos da algo de susto obviamente porque es algo que no se conoce tanto como el manejar el negocio esto que significa ese gobierno unos códigos de buen gobierno y esas cosas no me voy a perder en eso son complejidades naturales y son conversaciones que se van a dar y seguramente con personas que han estado involucradas en eso pueden comenzar ustedes a tratar de resolver algunas de esas inquietudes hay veces que simplemente la dejamos pasar oiga no nosotros estamos muy lejos todavía de eso hay tiempo para hacerlo y de pronto nos encontramos que de la noche a la mañana hubo una compañía que sacó una disruptiva de un negocio que yo tenía muy bien estructurado y a mí se me acaba el negocio de la noche a la mañana y a muchas compañías y grandes les ha pasado eso pensar que es que estamos muy lejos de que hay tiempo o estamos muy ocupados por eso les mencionaba hace 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 un momento que quizás es importante que le demos un espacio a gente que no está en el día a día del manejo del negocio para poder dedicarse a esta otra es desarrollo que es igualmente importante o a veces nos ha ido bien los números todos los indicadores son muy buenos y dicen no como yo manejo las cosas me ha ido muy bien no hay nadie mejor para hacer como lo que yo estoy haciendo vuelvo y repito que no estamos solos hoy en día y que hay unas condiciones de tormenta perfecta en los entornos muy complejas y esa percepción de claridad de que lo que tenemos nos funciona y obviamente a veces no escuchamos y no estamos o no tenemos tanto tiempo como para poder escuchar otras cosas esas son las circunstancias que a veces nos frenan en el inicio de este camino adelante pero veamos la realidad mire una de las cosas más importantes esto esto son de estos son datos que conseguí del último informe con fe cámaras abril de este año en donde hoy en día menos del 10 por ciento de las estrategias que desarrollamos planeamos son ejecutadas efectivamente y después vamos a ver cuáles son las razones y eso muchas veces lo que genera es que obviamente en promedio el 20 y hasta el 30 por ciento de las compañías pequeñas en este país cierran en su primer año de operación y la mitad de las empresas pequeñas no superan los cinco años esas 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 sí son temas que nos hacen revisar claramente de que hay ciertas cosas que no se pueden posponer que tenemos que mirar que tenemos que explorar y escuchar para ver de qué manera podemos nosotros hacer ajustes y vamos a para poder generar una sostenibilidad para mi negocio adelante cuáles son esos insumos requeridos entonces comenzamos a hablar ya específicamente de lo que se conoce como un código del gobierno corporativo que es como el que está lo que queda como resultado de una serie de insumos que nosotros le vamos dando para cuando tomamos la decisión de irnos a buscar esta estructura lo primero la visión del accionista que es lo que quiere el accionista con su compañía yo la quiero crecer para pasarla a la siguiente generación o para venderla o para hacer muchas cosas buscar alianzas toda una serie de cosas que son vitales en esa discusión preliminar que va a establecer esos códigos de gobierno corporativo la visión del accionista cuáles son sus valores fundamental hoy en día sí que se impriman unos valores de negocio de ética de desempeño de acompañamiento de desarrollo para su gente fundamentales que vienen de esa visión compartida con los accionistas para eso obviamente tú comienzas a definir cuál es el alcance de una junta directiva las juntas directivas no tienen poder absoluto las juntas directivas tienen el poder que le dan sus accionistas y eso es clave muchas veces no se entiende así dicen yo le voy a entregar la compañía a una junta directiva externa o de algunos miembros internos y externos y ella es la que va a manejar la compañía ella tiene unos alcances tiene obviamente unas decisiones claras que han sido les han sido otorgadas por los accionistas que deben tomar como la consecución del gerente la eliminación del gerente la aprobación de un plan estratégico el desarrollo el acompañamiento el seguimiento vamos a ver un poquito adelante y hasta decisiones de hasta cuánto la junta directiva puede aprobar una inversión por ejemplo sin que los socios la vean en una asamblea que es otro capítulo importante del del gobierno corporativo que es el ente superior donde están los socios que componen la compañía entonces las juntas directivas son un instrumento que con unos reglamentos como está aquí establecido muy claros le van a dar una tranquilidad y una confianza al accionista de que su visión y sus valores están siendo ejecutados sigamos como proceso una sugerencia puede ser mira nosotros arrancamos con lo que se llama les decía hace un rato hay un propósito el propósito de qué es lo que qué es lo que tiene como principales valores y principios los accionistas y cuál es la mejor visión de un plan de gobierno corporativo a cómo me lo imagino con porque van a ser algo y van a ser diferentes son 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 estructuras que se montan acorde a las necesidades de las compañías porque eso es necesario porque tiene que estar finalmente alineado a esa visión y a esos valores algo que es muy interesante a veces mirar que uno no lo no lo contempla en el desarrollo de un propósito o formulando una una un desarrollo de una compañía es uno nunca se toma el tiempo de llegar a decir bueno y si no lo hago qué cómo se vería un fracaso eso también es importante medirlo porque porque muchas veces si no no cuando no tomamos esto en cuenta comenzamos a decir no es que irme por este camino me va a costar más era un poco lo que les decía a veces el freno que tiene mucha compañía pequeña y mediana obviamente de ir detrás de una junta directiva que tiene unos costos que antes la compañía no tenía pero entonces ahí es importante hacer que se haga un análisis en ese momento de propósito de bueno y cómo se vería un fracaso y ahí es donde pueden tener un mejor balance luego viene algo que mencionaron ahora felipe con respecto al proceso con la universidad de los andes una arranca una vez que tomó una decisión de hacerlo haciendo un diagnóstico ese diagnóstico lo que nos dice bueno y dónde estoy en este momento y qué y qué tengo yo definido hoy en día cómo estoy operando cómo se están tomando las decisiones tanto administración como los accionistas los empleados las dinámicas de familia dónde estoy yo en este momento frente a la compañía en que yo estoy y en base a eso uno comienza a montar unas en unos temas de ejecución de ese proceso en donde hay unos objetivos unos tiempos unas iniciativas y unas mediciones sigamos siguiente por favor al final cuando yo tomo la decisión un buen gobierno corporativo que 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 nos define que nos dice un buen gobierno corporativo oiga bueno no corporativo te dice cómo es controlada la compañía bueno repito si tengo una junta cuál es el alcance de la junta por ejemplo entonces ya sé que ahí tengo un poco de control cómo es dirigida yo tengo una junta directiva que se relaciona con la administración para hacerle seguimiento y básicamente mucho lo que hace una junta directiva es asegurarse de que se está ejecutando lo que se definió en un plan en un presupuesto por la administración y hace ese tipo de seguimientos permanentes en ese sentido y ese gobierno corporativo asigna esas responsabilidades quien hace qué cuál es el alcance de la responsabilidad de un gerente general o de un presidente de una compañía y cuál es el alcance de su junta y por qué es responsable la junta de qué es responsable cada cuánto cada cuánto la mío algo que es fundamental que muchas veces no se hace de una manera adecuada las juntas directivas que se convierten en un elemento de la compañía tienen que ser también evaluadas Porque la Junta Directiva evalúa a la administración y a la gerencia, obviamente, pero ¿y a la Junta quién la evalúa? Primero hay una autoavaluación de sus miembros y segundo de los socios. Obviamente, ¿me está funcionando o no me está funcionando? Entonces, este gobierno corporativo te define. Por eso estaban esos reglamentos, esos estatutos que les mostré hace un par de cuadros, en donde se definen cómo voy a controlar la compañía, cómo se va a dirigir y cómo se asigna responsabilidad. Eso, si se hace bien como un gobierno corporativo, te genera valor sostenible en el tiempo. A eso es a lo que vamos, de que la compañía pueda ser sostenible financieramente en el tiempo. Sigamos. Clave, obviamente, de ese propósito que tengo de hacerlo a una resolución, tenemos que tener dos cosas. Una, extremadamente flexibles. La vida cambia permanentemente, las circunstancias y sobre todo también en las familias cambian mucho y en las compañías también. Los mercados cambian, se vuelven dinámicos. Eso tiene que tener una gran dosis de flexibilidad y empatía. ¿Por qué? Al final del día estamos hablando de personas. No son máquinas que se están prendiendo y apagando. Son personas. Tenemos que ser cuidadosos, responsables. Tenemos que entender las dinámicas personales, que no siempre son perfectas, ideales. Todos vivimos, sufrimos complejidades permanentes en nuestras vidas y eso debe tener cabida en esos propósitos, en esas resoluciones de un plan de gobierno corporativo. Sigamos. Ya para terminar. Yo he tenido, y voy a hablar un poco de mi experiencia, he tenido, si llevo 42 años trabajando, llevo 22 años de ellos con juntas directivas y he vivido juntas directivas muy estructuradas, con alcances muy definidos y he estado en otras de no tanta estructura y las diferencias son enormes, enormes en ese manejo de ese gobierno corporativo. es normal y natural que en la medida que a nuestras compañías les va llegando o más gente, más socios o inclusive otra generación, tenemos que hacer ajustes porque seguramente no todos venimos con la misma visión inicial. Hay muy pocas compañías que lo logran hacer así y eso no es malo, que uno las cambie. Por eso les decía que uno de los elementos claves es la flexibilidad, pero hay que ajustar acorde con eso. Para un administrador, yo voy a hablarles ahora en este momento como administrador, es fundamental que si hay una junta directiva o hay unos socios, la visión que se le pase al administrador sea una, única, del socio o de los socios y no un socio por un lado y otro socio por otro lado y la administración en la mitad. Eso destruye valor. Ustedes no se imaginan a qué velocidad. Así que tengan siempre presente que lo inicial es el acuerdo de los socios para tener una visión compartida. y ahí habrá momentos de negociación como en todo. Seguramente yo siempre utilizo una frase en donde digo el 100% de cero es cero. Entonces, de pronto no quedo yo 100% contento con la decisión, pero si estoy 70% de acuerdo con eso, lo hago y ya me comprometo a que eso es en aras de que haya una sola visión. Entonces, traten en lo posible de tener una visión compartida, alineada, permanente, que se comunique, que se comunique y que se comunique claramente a la administración para que la administración en uno de sus procesos más importantes es el que baje a todos los niveles acorde a esos niveles esos deseos del accionista. De esa manera cada empleado siente cómo estoy contribuyendo al bien de la compañía que al final del día me voy a beneficiar, voy a beneficiar, voy a proteger mi empleo, mis ingresos, etc. Muchas de estas cosas ustedes las van a encontrar muy bien estructuradas en el plan de gobierno corporativo y juntas directivas que la universidad tiene. Yo fui beneficiario de ese programa, me tocó desafortunadamente todo virtual porque lo hice en plena pandemia, si no estoy mal lo hice, eso comenzó como en junio del 2020, entonces estábamos todos encerrados y solamente tuvimos una reunión creo que presencial, es más, ni siquiera el grado, el grado también fue virtual de la promoción y déjenme decirles que uno de los beneficios muy grandes de este tipo de programas obviamente ustedes lo reciben de los expertos y de los profesores que ustedes van a tener ahí pero ustedes no se imaginan todo lo que ustedes pueden recibir de los que están sentados a su lado que tienen los mismos problemas las mismas complejidades de que uno lo desarrolló de una manera uno lo resolvió de otra ustedes se van a nutrir muchísimo no solo de lo que la universidad les va a dar sino de estar en ese entorno con otras personas que están navegando esa misma tormenta perfecta aquí les dejo mi nombre mi correo para cualquier pregunta cualquier inquietud que ustedes consideren que yo en las que yo les pueda ayudar con muchísimo gusto y bueno con esto dejamos el espacio para inquietudes que se hayan recibido y muchísimas gracias por su atención Felipe muchísimas gracias por tu intervención y por este mensaje que nos transmites el día de hoy realmente toma total sentido y coherencia frente a lo que nosotros estamos proyectando en este programa de acompañamiento y aquí hay un valor agregado muy importante en lo que es la alianza con subsidio universidad de los antes y es que no se trata en esta ocasión de un programa de formación es decir nosotros nosotros no vamos a formar nosotros vamos a darle una consultoría estratégica al empresario para que pueda implementar esa junta directiva y precisamente que de la mano de esos expertos algunos esos dolores y complejidades naturales que tú mencionabas alrededor de la presentación se puedan ir de alguna otra manera como desarrollando solventando y ajustando hasta lograr por lo menos que la junta quede implementada ahora lo que tú decías es totalmente válido no se trata de implementar de ya quedó en el papel y levantamos el acta y tenemos la junta directiva y por lo tanto el gobierno corporativo que puede orientarla eso queda en un papel y queda muy bonito es responsabilidad de ahí en adelante del empresario de empezar a trabajar en mantenerla y mantenerla como la planteó de manera inicial con eso va a obtener esos índices de productividad que tanto estamos obviamente buscando pero también resolviendo algunas de esas otras complejidades naturales de las que hablas ante todo con familiares y esas conversaciones tan complicadas cuando se trata de este tipo de organizaciones que no permiten que la empresa crezca tengo una pregunta por acá que me están haciendo internamente pero veo que Ana Sepúlveda tiene la mano levantada para hacerte una pregunta Ana buenos días bienvenida al webinar de lanzamiento de gobierno corporativo y juntas directivas ¿qué preguntas tienes? Ana nos escuchas mientras resuelve Ana el tema de micrófono no sé equipo organizador si nos pueden ayudar si es un tema de permisos para que ella pueda hablar tengo una pregunta que me estaban haciendo internamente y era la siguiente y es precisamente con el tema de los temas de las empresas familiares como tú lo decías ahora esas conversaciones difíciles que generan tantas diferencias que obviamente vuelven muy compleja la operación de cualquier organización que tiene como este perfil de ser empresa familiar unos dos unos dos o tres de pronto tips que le podamos dar Felipe para que esas empresas familiares por lo menos inicien ese proceso de conversación para dar el tránsito a crear a su punta directiva qué les dirías esta pregunta nos la hacen internamente ok mira una sugerencia uno uno allí yo he hecho un par de ejercicios y he actuado como psicólogo eso es al final del día porque estamos hablando de personas y son sustos necesidades circunstancias válidas todas ojo todas son válidas entonces un tip pongan a un tercero a administrar esa conversación un tercero como digo yo un tercero en discordia que no tiene no tiene el interés de ni de un lado ni de otro lado sino un externo en el cual ustedes se sientan que la experiencia que puede tener esa persona se sienten cómodos las partes y le dicen bueno necesito que usted nos ayude a dirimir estas diferencias yo lo que he hecho es lo siguiente en las oportunidades que me han invitado a hacer eso me reúno con cada uno de las personas vamos a hacerlo sencillo dos dos familias dos personas que lideran me reúno con uno con una persona y le digo cuénteme qué es lo que usted quiere cuál es la visión cuáles son sus sueños cuáles son sus temores qué es lo que usted bebe necesito que sea completamente transparente a decirme a mí tal y usted me dice ok esta información yo la puedo compartir esta información no la puedo compartir me reúno con la otra con el otro socio o tal cosa exactamente tengo la misma la misma conversación y yo comienzo a mirar los puntos en donde están uniéndose y veo en donde no tienen unión ya luego hago una reunión con las dos personas o si son tres o si son cuatro el proceso se ha hecho de esa manera y allí me comienzo a enfocar obviamente y salgo de la reunión con un gran criterio consensual en los puntos que independientemente yo sé que ellos están de acuerdo porque ya me lo dijeron y pude yo y ahí uno comienza a construir un puente en donde uno dice ustedes están más cerca que lejos las cosas entonces ya ya se abre una comunicación o una posibilidad de la comunicación de los que para los puntos en que están más lejanos en los que son más difíciles pero ya uno comienza a a meterles en en la discusión eso que yo les mencionaba hace un rato en donde el 100% de cero es cero ya cada uno está como en 60% de que se sienten cómodos entonces ya uno de esos necesito subirles unos 20% más de cada lado para eso y ahí uno comienza sin transmitir algo que un socio no quiere que se transmita sin transmitirlo uno comienza a poder a tratar de entender qué es lo que no les está dejando estar más cerca en esos puntos que les hacen falta y ahí llegas y llegas al compromiso al final es un ejercicio que terminan y les quiero decir que he tenido resultados muy interesantes unos muy pero muy fuertes de confraternidad impresionante impresionante ¿por qué? porque tuvieron el espacio para a veces mencionar sus miedos sus preocupaciones sus cosas sin que sin que estuviera alguien juzgándolos eso es fundamental entonces mis tips son esos es un externo alguien que no sea de la familia porque es que de la familia al final del día el lazo familiar jala para uno u otro lado tiene que ser un externo con que se sientan cómodas las partes y ese externo les genera las conversaciones individuales y grupales y ellos se sienten más tranquilos porque saben que ese externo está siendo imparcial este es esa es la palabra clave la transparencia y la imparcialidad para el beneficio de la compañía en donde están unidos perfecto Felipe muchísimas gracias Ana Sepulveda nos confirmas si ya puedes habilitar tu micrófono por favor buenos días buenos días adelante gracias ante todo pues de verdad muy contento por estos espacios quería preguntarle a Felipe pues en toda esta experiencia el tema de la responsabilidad a los nuevos miembros de la junta directiva en temas legales es decir hay que incluirlos en Samari Comercio ¿verdad? y ellos legalmente o bueno esa es la primera pregunta si hay que incluirlos en Cámara de Comercio y número dos ellos tienen toda la o sea le pueden exigir a uno toda la tema de estados financieros y y exigir esta parte porque pues si uno entiende que pues uno manejando el negocio solo siempre y que ya otra persona venga vengan mirar sus estados financieros pues yo sé que hace parte del proceso de de soltar pero inicialmente quería preguntar esto gracias muchas gracias mira una junta directiva hoy en día tiene que ser debidamente estructurada y montada legalmente en Colombia registrada ante la Cámara de Comercio y en ese sentido algo también muy importante que tú mencionaste un miembro de junta directiva hoy en día asume una responsabilidad frente al accionista y frente a la Cámara de Comercio así que no es simplemente que vaya a tomarse un cafecito y y y a reunirse a ver qué 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 cuento echamos no por eso es fundamental y esto va a la segunda parte de tu pregunta que el miembro de junta directiva tenga toda la información pertinente de la compañía porque él se vuelve como miembro de junta directiva representante de esa junta directiva ante las autoridades como es la superintendencia de industria y comercio entonces el estado financiero lo tiene que conocer lo tienen que revisar además que pues obviamente pues tú como como dueña o accionista de la compañía quieres que esa persona a la cual le estás pagando unos honorarios te dé un rendimiento y te dé unas unas ideas para que la administración mejore los números si es que hay que mejorarlos o mantenerlos o la decisión y la visión que tenga el accionista o sea que al miembro al miembro de junta directiva se le tiene que compartir toda la información de la compañía porque si no pues imagínate cómo te va a poder ayudar si no tiene la información claro que sí para continuar con la pregunta es una pregunta de honorarios cuánto deberían ser mira depende del tamaño de las compañías hay unas juntas directivas pues que ni hablemos pues pero son grandes juntas directivas enormes donde pagan unas fortunas pues que obviamente no están como para una pequeña y mediana industria son niveles diferentes y así hay niveles generalmente se pagan mensualmente de manera tal de que de que son unos horarios que se pagan mensualmente de manera tal de que la compañía establezca reuniones mensuales para que con esa reunión mensual pues usted es el dueño el accionista está recibiendo el beneficio de que yo te estoy pagando un horario mensual yo te quiero tener aquí en una reunión mensual ahora un buen miembro de junta también que es otra cosa muy importante que me ha tocado a mí vivir en estos largos años de ser miembro de junta un buen miembro de junta no circunscribe su actuación a la reunión de la junta un muy buen miembro de junta está siempre todos los días pendiente de circunstancias que puedan afectar la compañía de la cual es miembro está viendo las tendencias de los mercados regulaciones que están sucediendo que pueden afectar de una manera significativa a la industria con el con el gerente general tiene una relación de manera tal de que diga oiga vamos a montar un proyecto en donde seguramente puede tener el acompañamiento de un miembro de junta por seguramente la la experticia que tiene ese miembro de junta si tú tienes un miembro de junta que es una persona que viene muy del sector financiero y tú estás en un proyecto muy grande de crecimiento en donde necesitas recursos en el mercado financiero seguramente ese miembro de junta lo puedes utilizar y llamar en un subcomité de la junta para que le ayude al gerente y al gerente financiero a ese proyecto para conseguir los fondos que necesita la compañía para crecer ese es un ejemplo o sea los miembros de junta pueden ser utilizados y deberían serlo en temas específicos de la compañía y que no solo son para vernos una vez al mes durante tres horas el miembro de junta tiene que estar pendiente del informe que le envíe mensualmente la gerencia que va a presentar en la junta para que con una anticipación de una semana pueda uno revisarlo mirarlo decir aquí hay algo que me parece interesante que está sucediendo o me preocupa esta otra cosa para llegar a la junta no a que simplemente se presenten los informes por primera vez ya el miembro de junta trae su análisis de la información que recibió y esas son las buenas juntas porque la junta es la que le va a dar a la administración sugerencias recomendaciones de ajustes que tenga que hacer en la ejecución de las iniciativas y también como el seguimiento a las iniciativas es que la junta es la que hace que la administración ejecute y si ustedes vieron en Colombia el solo el 11% de las iniciativas se ejecutan porque no hay juntas directivas detrás de las compañías haciendo que eso suceda muchas gracias Felipe Ana gracias por tu pregunta tenemos Andrés Velázquez que tenía una pregunta un poco anclada a la pregunta inicial de Ana y era que si entendía bien que la junta debería tener asesores externos entonces ahí es aclararte Andrés hay una hay una mixtura de internos y externos lo importante es que haya un externo dentro de la junta directiva también para que se le pueda dar imparcialidad a la toma de decisiones que dentro de la organización se están tomando pero sin duda alguna pueden haber también como lo referencia Felipe miembros internos de la organización Felipe nos dice Andrés también y es cuál debería ser como el ciclo de permanencia de esa junta directiva por cuánto tiempo deberían estar esos miembros cada cuánto los deberíamos estar cambiando cómo funcionaría un poco en ese sentido ese tema del control de la junta mira eso tiene de ancho y de largo cosas ¿por qué? porque va a depender mucho también de en qué sector se encuentre la compañía si soy un sector muy maduro las cosas son suceden más repetitivamente en el tiempo tú no tienes que estar haciendo tanto cambio tan rápido entonces los miembros de junta permanecen tienden a permanecer más tiempo en otras industrias más disruptivas de mucho más cambio seguramente vas a tener que tener eso ahora cuál es la sugerencia en estos sentidos es no cambies nunca toda la junta ten un protocolo de manera tal y eso es parte de lo que uno comienza a desarrollar desde el inicio en donde mira hoy en día lo que se recomienda en tamaños de juntas va desde tres que es muy pequeño para mi gusto pero desde cinco puede ser un buen número hasta once once es muy grande también para mi gusto entonces si tú estás en una en una junta directiva de cinco a nueve personas y fíjate los números que estoy utilizando son todos impares porque porque al final llega un momento en donde hay en algunos procesos va a haber una votación y tienes que tener un un número impar que te garantice un resultado entonces si tienes una junta directiva de cinco personas tú lo que puedes hacer es montarla y poner generalmente son tres años tres años es un buen número un año es muy poco tiempo para un miembro de junta ¿por qué? porque está diseñando un plan un plan de crecimiento que seguramente no se va a dar en dos meses sino en más tiempo entonces de tres años es un buen número para tú cambiar los miembros de junta pero hazlo gradualmente si yo tengo una junta de cinco a los tres si todos comenzaron en el mismo momento a los tres años yo cambio tres miembros me quedo con dos de la junta inicial que los extiendo hasta los siguientes tres años traigo tres tres nuevos y esos dos en los siguientes se van con alguno de ellos y ahí es obviamente ese proceso yo se los mencionaba también hace un rato ustedes tienen que hacer evaluaciones de sus miembros de junta y ahí es donde ustedes comienzan a decir pues este no me está aportando tanto como me hubiera gustado y ese es el que sale ahora si hay una situación dramática interna con un miembro de junta un socio puede tomar la decisión llama a una junta extraordinaria y dice ya necesito que esta persona no continúe en la junta o sea no es algo que se queda digamos ustedes amarrados a que a que un miembro de junta lo tengo aquí sí o sí por tres años no 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 si no está funcionando ustedes pueden cambiar el miembro de junta cuando el socio así lo considere muy bien Felipe muchas gracias por acá tenemos también otra pregunta de Cindy Villarraga ella pregunta hace dos preguntas en una es requisito conformar la junta directiva y si no lo es o a través de que otra figura de pronto podemos reemplazar lo que es la junta directiva hay otra figura que es muy interesante también y creo que para muchos es un paso después ustedes allá en la universidad seguramente también se las presentarán y es tiene diferentes nombres pero es como un consejo consultor o un consejo administrativo no tiene la categoría de ser miembro de junta directiva pero es un consejo de directivos que yo tengo a mi antojo no los tengo que seguramente registrar porque en la cámara porque es una parte que yo yo tomé la decisión de tener un consejo un grupo de personas que me aconsejen para ciertas cosas entonces se puede tener como un consejo de acompañamiento sin que sea la formalidad de una junta directiva se puede tener ahora le cierro el tema el tema es que cuando tú tienes una junta directiva ya estructurada en tu compañía ilegalmente establecida eso te ayuda muchísimo a las compañías al acceso de créditos externos te tratan te tratan de una manera distinta los los entes emisores de préstamos de dinero porque sienten que la compañía tiene estructurado un gobierno corporativo entonces tienes acceso seguramente a mejores tasas para créditos que una compañía que no tenga estructurada formalmente ese gobierno corporativo digamos que esa es la única diferencia así inicial de tener esa junta directiva estructurada frente al entorno del acceso a los préstamos listo Felipe muchísimas gracias Claudia López tienes la mano levantada y micrófono habilitado te escuchamos gracias gracias Andrés y Pedro Felipe una pregunta no supe si me distraje y no sé que alguien mal la hizo en una empresa mediana cuánto puede ser el los honorarios de un miembro de la junta en una empresa de unos 100 empleados aproximadamente sé que depende de muchos factores pero pero aproximadamente mira vuelvo y repito eso depende mucho y yo no 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 puedo ponerlos en eso y que después se encuentren con que pero generalmente te van a cobrar seguramente desde un millón y medio de pesos del mes hasta tres millones así una empresa de esos niveles entre uno y medio y tres millones mensuales por miembro de junta super gracias quería tener como una referencia pues se brota alguien o lo expresa muy poquito o lo expresa demasiado muy poquito y se ofenda vale gracias ok listo veo que ya en este momento no tenemos más preguntas Felipe muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy agradecemos mucho tus valiosos aportes a este proceso estamos segurísimos que las empresas que en este momento tenemos actualmente en este webinar van a participar del programa ya les acabamos de dejar de hecho el link de inscripción ese link de inscripción vale tanto por la participación en el evento el día de hoy como también en su postulación al programa de gobierno corporativo de juntas directivas recuerden que solamente tenemos 30 cupos y que los únicos requisitos es que sean MIPIMES afiliadas a ColSubsidio posteriormente a esta postulación nuestro equipo de trabajo del área de desarrollo empresarial los va a estar contactando para que podamos continuar con el proceso de inscripción que cierra el próximo viernes 10 de noviembre entonces muy atentos es un programa totalmente gratuito para ustedes aprovechenlo por favor para que podamos ser beneficiarios de este tema antes de cerrar este importante espacio les tenemos una invitación muy especial parte de las estrategias que tenemos en este momento adicionales a esta como el programa de gobierno corporativo y juntas directivas tenemos también para este año un espacio maravilloso que hemos denominado Exposible Crecer es un evento que se va a hacer el 29 de noviembre en el City Hall a la cual ustedes también están cordialmente invitados para que puedan inscribirse participar y acompañarnos este día les vamos a presentar dos temas uno el video presentación del evento para que lo puedan conocer de primera mano y posteriormente les voy a socializar muy rápidamente de qué se trata este espacio para que así podamos cerrar un segundo por favor ya les proyectamos el video de la ciudad un segundo de la ciudad y Gracias Oscar, por favor pongamos la presentación vamos a explicar entonces de qué se trata este espacio como les decíamos es un evento que se va a realizar el 29 de noviembre de este año y es una iniciativa que hemos venido trabajando desde ColSubsidio en donde vamos a tener en un día de inmersión un espacio en donde a través de conferencistas talleristas nacionales e internacionales ustedes van a recibir contenido de valor para que puedan implementar ese tipo de estrategias al interior de sus organizaciones démosle siguiente porfa nosotros obviamente sabemos que el reto o los desafíos de ser empresarios pues sin duda alguna no son sencillos en ese sentido hemos diseñado precisamente este espacio para que la mayoría de empresas que en este instante de sus vidas empresariales se encuentran en el proceso como de crecimiento de la intención de poder de alguna u otra manera como les dijera yo como fomentar una mentalidad de crecimiento al interior de sus organizaciones este precisamente va a ser el espacio para ello solamente les queremos decir lo siguiente es un evento que es totalmente gratuito es un evento que les va a permitir a ustedes conectarse con otros empresarios y es un evento que además les va a permitir les va a permitir, perdónenme recibir contenido de valor dentro de la empresa de tal forma que en este instante vamos a dejarles toda la información en este chat para que puedan inscribirse los cupos son limitados el evento como les decimos es sin costo alguno pero el ideal es que obviamente puedan ustedes también participar por ser empresas ni pymes afiliadas a la caja les agradecemos mucho a ustedes por estar con nosotros el día de hoy muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros en este importante espacio y estaremos muy atentos a través de este formulario pero también a través del correo desarrollo.empresarial.com para que nos puedan elevar sus preguntas plantear sus dudas o cualquier otro tipo de temas que a nivel de desarrollo empresarial ustedes puedan obviamente trabajar con nosotros Felipe, muchísimas gracias un placer enorme tenerte en esta mañana Gracias a ustedes por la invitación espero que el grupo haya sido entusiasmado con esas propuestas que creo que son muy válidas como les decía no ha sido nunca fácil en Colombia hacer empresa y creo que estas herramientas les van a ayudar claro que sí sin duda alguna así será a todos ustedes muchísimas gracias por estar en este webinar el día de hoy estaremos entonces en contacto con ustedes que tengan una muy buena jornada gracias por ver el video 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 gracias por ver el video